Saludemos a tanque orgullosos, de hijos suyos ponernos de amar. Sin sufrimos la vida, brimosos, sin descanso a su bien vos habrás. Saludemos a tanque orgullosos, de hijos suyos ponernos de amar. Y cubrimos la vida, brimosos, sin descanso a su bien vos habrás. Consagrar. 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 Y con fe inquebrantable el camino, el progreso se esforza en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistar su feliz porvenir. Dentro de una férrea bandera, contra el choque de ruines de altar, desde el día no había solta bandera, con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Saludemos a nadie orgullosos, méritos suyos, ponernos a amar. Y sufrimos la vida, animosos, sin descanso a su ritmo sagrado. Saludemos a nadie orgullosos, méritos suyos, ponernos a amar. Y cubrimos la vida, animosos, sin descanso a su bien. Y consagrar, 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 consagrar. 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 Consagrar.